¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos de nuevo a ARK. Bien, hoy es un buen día. Y hoy es un día que vamos a terminar por fin nuestra granja, ¿vale? Ya he terminado de farmear casi todo lo que me hacía falta y os voy a enseñar una cosa que yo sigo flipando en colores cuando la veo. Vais a ver. Fijaos el castor, ¿vale? Fijaos el castor, o sea... Brutal. Le cabe toda esta barbaridad de peso, o sea... Es un tercio, o sea, una sexta parte de la madera es un 60% de reducción de peso, ¿vale? O sea, esto pesa 100 kilos, creo, y le pesa 40. Y la piedra es un 50% de reducción de peso, es brutal, o sea... Tengo aquí un esmicio andante, súper genial. De momento me lo voy a llevar así en follow. Porque lo que vamos a hacer hoy es construir nuestra granja, ¿vale? Vamos a terminarla. Y voy a llevarme el esmicio andante. Si le da por moverse, si se puede moverse, yo supongo que sí, que se podrá mover. Mira qué se mueve el tío. Madre mía, estoy flipando en colores. Mira el castor, míralo. Obviamente va un poquito asfixiado, no vamos a decir que va sobrado, ¿vale? Pero vamos. Es acojonante, señores. Esto es acojonante. Y a mí me podéis decir con qué sentido un castor aguanta menos peso... ...del que debería aguantar por las cosas. Pero bueno. Dejémoslo ahí. Venga, vente para acá. Mira, mira. Y aquí bien coge el puentecito el tío, es un crack. Míralo. Aquí viene. Aquí viene una especie de bug. Se me spara el personaje en el seco, ¿veis? Vale. Pues aquí tenemos nuestro castor, Smithy. Sigo flipando en colores. Y vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es... Vamos a colocar las paredes, ¿vale? Voy a coger aquí piedra... ...madera y tach. Vamos a ver. Maderes, consumibles... ...estructuras. La voy a hacer de piedra normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque la estructura de esta que hemos construido aquí para la casa... Si veis, no me gusta cómo queda con el tema de la resolución. Se ve como muy... No sé. Tienes que tener los gráficos al tope para que se vea bien, ¿vale? Seguramente con los gráficos al tope se verá genial. En mi caso no puedo verlo bien. Así que... Esta la voy a construir de piedra de arc. Vale. Esta es aquí. Stone. Y vamos a empezar a hacer walls a saco, ¿vale? Muros, muros, muros y más muros. Bien. Esto lo voy a poner aquí. Voy a meterle más piedra. Que yo creo que es piedra lo que necesito para hacer más. Ahí está. Y voy a empezar a poner muros, ¿vale? Lo voy a poner aquí, de hecho. Voy a empezar por aquí. Ahí está. No sé qué tipo de puerta voy a ponerle a esto. Creo que le voy a poner la puerta... ¿Por qué no se pone? Ahora. Creo que esta va a ser la altura. De momento es la que puedo poner, así que esa es la altura que va a ser. Voy a hacer el cerco entero. Vale. Este necesito aquí un pilar ahí bajo agua. Para poder poner esa línea. Vamos a ver. Voy a empezar a ir subiendo alturas. Y diréis, tío, ¿por qué? Digo, porque así me gusta cómo va a quedar. Los animales pequeños de granja los voy a quitar del medio. Los voy a esconder detrás de la estructura esta, que van a quedar mucho mejor. Más ordenado. Y así no tengo que tener cuatro recolectores, cuatro historias. Y como van a estar alejados de los muros, de la base, van a estar alejados del perímetro. Van a estar, digamos, más protegidos ante los puleos, ¿no? Esto de que lleve un dinosaurio, le pego una hostia y me los mueva todos. Vale, entonces voy a meterlos por aquí. Ahí está. Muy genial. Partiendo muros. Yo creo que esta es la altura que necesito. Yo creo que no necesito mucha más altura. Una altura más, creo, que he puesto allí, sí. Y ya está. ¿Por qué? Porque no voy a meter animales grandes, ¿vale? Los grandes que no quepan por la puerta normal se van a quedar afuera. No voy a poner las grandes bestias que hay por ahí. En plan... No sé. Esta y esta puerta también la voy a poner ya. Un mamut, por ejemplo, ¿vale? Joder, con el lag. Tengo... Hay bastante lag. Y eso me está... Haciendo un poco la puñeta. A ver. ¿Puedo hacerlo? Ya no puedo hacer el marco, ¿no? No. Me falta piedra. Voy a coger piedra. A ver. Cojo... Madera. Cojo piedra. Tacho no necesito. Vale. Vamos a hacer un marco. Gastones dinosaur. La reinforce. Y más muros. Y por eso la voy a poner aquí, ¿vale? Creo que este va a ser el punto exacto. El problema es que no me va a cuadrar bien. El pilar. No. Es que eso está bien centrado. El problema es que la puerta de dinosaurio no me va a cuadrar bien con el tema del puente. ¿Ve? Son dos puertas. Si lo pongo aquí... No me cuadran los muros exactos. Lo puedo poner porque se hace touch con el tema del puente. Y eso está genial. Pero el problema es que no va a vincularse bien con los muros que yo voy a poner. Porque si ahora esto lo pongo aquí, que queda genial, yo aquí no puedo poner un muro. No, sí puedo ponerlo, pero va a chocar las cosas, creo. No me gusta nada. Voy a probar a ver si pasa por aquí. Es que no me gusta cómo queda. No, no, no me gusta. No me gusta cómo queda... Ah, tomamos por saco. El dolor del farmeo de la piedra a tomar viento. Ahí está. No me gusta. O sea, la puerta queda genial, pero no cuadra bien con el tema de cómo queda. Ahora solucionaré ese tema. Voy a seguir poniendo pilares. Bueno, paneles de momento. Que es lo que estamos poniendo. Y ahora solucionamos ese asunto. En fin. Os muestro este episodio de construcción para que seáis participes un poco de la construcción. Porque al fin y al cabo veis los episodios y seguís una continuación en lo que es la evolución de esta base. De esta casa. Y hombre, pues me gustaría que vierais cómo evoluciona poco a poco y seáis partícipes de la construcción. Porque me equivoqué. Brutal. Porque perfectamente esto lo podría construir fuera de cámara, ¿vale? O sea, no grabo y ya está. Y lo construyo y listo. Y me quedo tan pancho, pero... Aquí. Ahora sí. Pero creo que también es bonito que veáis cómo... Cómo cambia la base, ¿no? Y cómo evoluciona. Yo creo que particularmente me gusta. Vamos. Cuando hay un episodio de construcción de un juego de este tipo... Ahí particularmente siempre me gusta bastante verlos. A ver. Necesito aquí... Pues piedra. Bueno, 51 paneles más. Vamos a darle chicha a esto. A ver. Vamos a... Yo voy a poner los dos primeros niveles de momento. Porque yo creo que me va a faltar piedra, seguro. A ver. Ahí. Genial. Si no tiro muros, me faltarán menos, ¿sabes? Venga, vamos. ¿Eso te pasa con una puerta de metal, una piedra? ¿Qué le ha pasado a los birraptores? ¿Ha salido volando? ¿What? Ha volado ese birraptor, ¿eh? En fin. Bueno. Es un poco mormo estar así simplemente colocando paneles. Luego me toca pintarlos. Quiero pintarlos, ¿eh? Pero fijaos, ¿eh? Así podemos darnos cuenta de la inmensidad de la granja que estamos creando. O sea, esto va a ser brutal. Esto va a ser brutal. Y parecía pequeño. Como tú lo ves realmente sin las paredes, no te haces ideas del espacio que estás creando realmente. Por eso les quiero poner los muros ya. Para hacernos una idea realmente del espacio que estoy creando. Y lo podamos ver bien. Es que es eso, o sea. No sé si poner aquí una puerta del gemuto, ¿no? Estoy dudando, estoy dudando, estoy dudando. No sé qué hacer. Voy a poner aquí los pilares estos. Sí, aquí faltaba pilares. No sé ni cómo me dejó construir, la verdad. Falta, falta el pilar ahí. Ahí está. Perfecto. Listo. Voy a volver para allá. Pues no sé qué hacer. No sé si poner el... El tema de... De bejemut. Poner una bejemut y listo. ¿Vosotros qué pensáis? Ay, mira, yo fui a enseñar una cosa que he puesto nueva. Está súper chula, ¿vale? La vais a ver. Mira, los artefactos. ¿Eh? En la... En el pie se va a poner los trofeos. Anda, que no me digáis que no está guapo. Hostia, quiero tener todos los artefactos y ponerlos aquí. Tengo que mudarme. Bien, ahora cuando empiecen a mudar los dinosaurios, ya ves, seguramente me mudaré. Fijaos, ¿eh? El tema de la granja. ¿Quiere la granja? Pues hacerlo por aquí. Anda que no. Va a quedar genial. Va a quedar genial. Bien, la duda existencial que tenemos. ¿Vejemut o no vejemut? Vale. Vamos a poner la puerta aquí, tal que este lado. A ver. Se me ocurre un plan y a ver si funciona esto. O es una chapuza. Vale. Si yo la cuadro así ahora mismo, que es como estaría bien cuadrada, bueno, más o menos. Si cuadro los bordes, quedaría muchísimo mejor. Ahí está. Ahí. Vale. Eso está así. Si yo cojo ahora el puente, ¿dónde se vincula ahora? Madre que lo parió el puente. Madre que lo parió. Crece. 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 Joder, ya podría ponerle yo aquí. En plan, ¿sabes? Decirle que creciera mucho. Vale. Que claro, crece para allá. Yo no creo que crezca para allá. Maldito puente. A ver. Nuevamente. Cogemos puente. Lo vamos a poner desde aquí. Más lejos. Este tamaño donde yo estoy lo respeta, ¿vale? Si os dais cuenta, está tirando hacia allá. ¡Brutal! Vale, vale, vale. ¡Uh! Nos falta nada. Nos falta nada. Perfecto. Venga que lo vamos a poner, ¿eh? Brutal. Ahí, ahí. Ahí la has dado. Venga. Antes casi lo teníamos, ¿eh? O sea, antes ha habido un punto que no hemos dejado. Que estábamos casi, casi hecho. Venga. Uno con cinco. Vamos. Nos falta nada. Yo creo que lo puedo poner hasta un poquito más pequeño. A ver. Uno con cuatro. ¡Buah! Yo creo que este es el tamaño. A ver. ¿Cabe el argentavis? Que es el grande de cojones. ¡Buah! Cabe el argentavis. Brutal. Perfecto. ¡Buah! Mira. Hemos cogido puente y hemos hecho todo. Brutal. Sí, señor. Bien. Y ahora aquí me dejará construir, ¿verdad? ¡Buah! Perfecto. Si no pongo eso mal, queda mejor todavía. Genial. Genial. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Así, sí. Bien. Buah. Bueno, pues nos queda solamente la línea esa superior. Ahora es que... Ahí. Esa línea es la que nos queda. Ese va a ser más peñazo de poner por el tema de la altura. Tengo que ir muy pegado aquí al muro. Para que se cuadre bien. Ahí. Ahí. Ese. Este es el ritmo. Ahí. Perfecto. Ahí. Y otro más. Perfecto. Y aquí me hace falta dos más, dos muritos más. Es ahí. Es ahí. Perfecto. Y ahora aquí necesito... Vale. Pues completar estas tres líneas. Y listo. Vamos a empezar. Así. 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 Ahí ya. Ahí lo llevamos. A ver. Aquí. Ahí está. Perfecto. Buah. Está quedando de lujo. Esto está quedando de lujo. Vamos. Otro más. Otro más. Ahí. Bien. A ver. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Pues a lo mejor me va a faltar bastante más piedra de lo que yo pensaba. Voy a hacer una cosa porque me va a faltar muchísima piedra. Voy a adelantar trabajo. Voy a ir a... Voy a salir, por favor, a pillar piedra. De hecho, yo tengo que regir aquel muro. Me va a faltar allí un hueco. Y voy a poner aquí... Voy a poner lo que sea los zelins para posar el águila. Y comprobar que funciona todo bien. Aquí. Vale. El freno de este águila me viene bien. Ahí. Ahí. Está genial. Funciona perfecto. El tema de los zelins. No hay problema. Ahí. Bueno, perfecto. Un poquito más. Un poquito más. Ahí está. Ahí está. Ahí. Perfecto. 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 Buah. De lujo. Esto me ha facilitado mucho el tema de venir con el Argentavis y posarme aquí arriba, ¿sabes? Lo venimos aquí... En el tiempo ponemos los paneles ahí y ya está. Lo que pasa es que yo creo que no me queda ya muchas más piedras. Me quedan 2000 de piedra. Esto no es nada. Voy a hacer todos los techos que pueda. Y según eso voy a calcular a ver cuánto nos va a hacer falta. Porque nos va a hacer falta seguro. A ver. Voy a coger el castor. Última madera también. Y esto es lo último que hay. O sea, con esto ya terminamos. Voy a ir por madera y por piedra que me va a hacer falta, ¿vale? Cuando tenga todo, todo, todo para cerrar esto y ya lo esté casi cerrando, volvemos y vamos a ver cómo va quedando nuestro temario, ¿vale? Venga. Volvemos en un segundito. Bueno, pues aquí estamos ya. Como hubiese avanzado un poco la construcción del techo, he puesto bastantes paneles. Al final he ido farmeado, he cogido todos los paneles que he podido. Han sido al final 100 y pico, pero bueno, al final me van a sobrar. Me he pasado de listo. Pero bueno, más vale que sobrar a volver a salir de nuevo. Además, con el tema del bicho bola y el quexal, es bastante cómodo, ¿no? El tema de farmear y tal. Así que no hay mucha historia. A ver, vamos a ver. Van, los coges. Pillas un momento, sales con el bicho bola. Se infla a picar. Pierde un poco de peso del quexal al coger el bicho bola, pero bueno. Tampoco es esa gran cosa. Pero la verdad es que es bastante cómodo, ¿no? El temario de salir a farmear con él la piedra. Pues fíjate, no van a sobrar apenas. O sea, tampoco me he ido muy allá. No, no. Menos mal. Porque pensé y dije, va, suficientes. Y al final, mira. Fijaos, ¿eh? Y... ¡Vualá! Por fin. Y fíjate que yo pensé que tenía todo farmeado, ¿vale? Vamos a ver la cúpula. A ver cómo ha quedado. ¡Buah, chaval! ¡Inmenza! ¿Sabes? Es inmenso. Es bestial. Esto es bestial. Y bueno, ahora lo que me queda es, por ejemplo, los carnos los puedo ir metiendo, ¿no? Venga, voy a ir metiendo los carnos que todos tienen montura. Y estos son pura y llanamente por los huevos, así que... ¡Vamos para allá! ¡Uy! ¡Buah, chaval! No me lo creo que vaya a tener todo ordenado ya. Esto va a ser bestial. En fin. Dios. Ahí está. Nice. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pues ahora lo que me queda es esto, básicamente. Ir metiendo uno tras otro todos los animales allí. Y tengo que meter unos birraptores, dichosa de paso. Para que buffen los animales y la puesta de huevos. Vamos a subirle peso para que me pueda llevar. Brutal. Vamos, anda. Ahora soy destego y voy lento. ¡Ay, el estego ahora! ¿Cabrá el estego por el puente? Sí, ¿no? Porque ahora estoy pensando en verdad. Es grande, narices. ¡Sí, señor! ¡Uh, a lo justo, tío! ¡Pasa a lo justo! Bestial. Y por la puerta, a lo justo. Cabe a lo justo el estego, maldita sea. Ahí está. Vamos a dejar el estego aquí. Castigado la pared. Vale. Y aquí, en medio. Voy a ponerlo justo en todo el medio. Para que el comedero coja el rango de todo. Aquí. ¿Vale? Voy a poner la comida. Para que los señores coman. Ahí está. Bestial. Le llega el comedero ahí. Le llega el comedero ese. Le llega el comedero ese. Le llega el comedero a los carnos también. Le llega el comedero a todo. Un comedero para todos. Bien. Y bueno. Pues es lo dicho. Lo que voy a intentar. O sea, a mí ahora lo que me queda es básicamente todos estos dinosaurios. Trasladarlos allí. Y llevármelos para allá. ¿Vale? Lo voy a coger y a cortar aquí. Voy a trasladarlos a todos. Y cuando estén todos trasladados. Vemos el resultado final de nuestra granja. ¿Vale? Pues volvemos ahora en un segundito. Y vemos cómo terminamos. Bueno. Pues ya he metido casi todos los dinosaurios dentro. Ya me queda casi nada. A ver. Vienen los dilos. Sí. Para que veáis cómo va quedando la granja. La verdad es que tiene una pinta brutal. Ah. Colocaré. Creo que los dilos los voy a colocar aquí detrás de las tortugas. Son este hueco de aquí creo. A ver si consigo colocarlo por aquí. Es que no estorben. O que estorben lo menos posible. Terrorverse no voy a pillar más. Porque no me interesan más. Yo creo que los que tengo ya tengo suficiente. Y los dilos parece que no se mueven mucho más que eso. Así que los voy a dejar ahí. Y este lo vamos a colocar aquí justo al otro pachi. Ahí está. Ahí. Buah. Pues bueno. Espero que os haya gustado la granja. La verdad es que está quedando muy bien. Lo que me hace ver es que tenemos muchas carencias de muchos dinosaurios. Nos faltarían triceratops. Nos faltarían parasaurios. Nos faltaría... Nos faltan dinosaurios de estos que pongan huevos. Bueno, los... Mira aquí. Dos huevos de... No tengo puesto todavía a recoger huevos. Así que voy a cogerlo ahí. Ahí está. Tengo que completar la colección. Me faltaría tres parasaurios al menos. Me faltaría un par de trikes más al menos. Faltan bastantes dinosaurios para el tema de controlar bien el tema de la granja. Joder, otro huevo. Brutal. Parece que les gusta más estar aquí que en otro sitio. Ya he metido el lobby raptor aquí para que esté dentro solamente de la granja. Y lo tengamos todo bien controladito. Voy a cerrar la puerta para que no se vaya el lobby raptor. Y nada, me quedan todavía a mudar algunos dinosaurios. Me queda por mudar el teranodón que tengo ahí de huevos. Me queda por mudar el lobo que lo tengo guardado también. El saber tooth también lo voy a guardar. Y me queda por guardar también todos los compis. Que eso ya es una burrada para moverlo. Pero bueno, si los consigo hacer pasar por el puente, los guardaré. Y en fin, yo creo que lo voy a dejar aquí. Voy a intentar ponerlo a ver si se ve toda la construcción. Buah, sí, se ve genial. En fin, aquí lo vamos a dejar. Nos hemos pegado una paliza de trabajar. Pero bueno, hemos conseguido por fin terminar ya nuestra granja. Y terminar la siguiente evolución de nuestra base, por así decirlo. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, suscribíos al canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.